El día de hoy nos fuimos a comprar tilapia fresca y a pesar de que no anda muy bien de saludón Octavio se aventó unos tarrayazos que llenaron la hielera de volada. Muy cerca del penal por la calle 300 en Guasave, Sinaloa, justamente en la comunidad de La Chuparrosa, se encuentra un criadero de tilapia de nombre Acuícola Los Loredos, donde puedes ir a comprar pescado tan fresco que es sacado al momento y te lo llevas listo para echarlo al disco. Si visitas este lugar, además de llevarte un producto sin comparación, serás bien recibido con muchísima calidez y amabilidad. Hola muchachones, hoy nos encontramos aquí en La Chuparrosa, por la calle 300 cerca del penal en Guasave, Sinaloa, en una granja acuícola de tilapia. Vinimos a comprar pescaditos porque hoy cumpleaños mi compadre. ¿Cuánto se avienta? Es todo compadre, 30. Bueno pues miren que bonito proceso es el que hacen aquí y que conozcan esta bonita labor que hacen. Ahí le dejamos este bonito video. Esta es la atarraya. Esta es la atarraya. ¿Qué tan grande es? Es chica. ¿Es chica la atarraya? Sí, chica. ¿Eso nunca se olvida? Si usted aprendió de chica ya no se olvida. No, yo casi toda mi vida fui pescador. Él fue pescador. Fue pescador. Por eso seguimos la tradición. La tradición de la pesca. Así es. ¿Tiene muchos estanques? ¿Cuántos son hoy? Son, tenemos 10. ¿10 estanques? Sí, activos ya bien trabajando bien. ¿Un estanque cuántas toneladas puede tener? No tiene límite pues. No, no. Pueden llegar a, pues algunos tienen hasta dos toneladas y media por estanque. Por estanque. Siempre es mucho. De estar preparado, de muchas cosas. Ahorita tenemos alrededor de dos mil, bajaditos de dos mil pescados. De buen tamaño. En este tenemos diez mil. ¿Y este qué es? ¿Por qué está con malla? Porque son chicos y cuando son chicos, hay un tiempo que comen mucho los pájaros. Ah, los pájaros los comen. Los roboas. Aquí es donde inicia, el primero si llega a este estanque. Ya este ya de aquí, no sé si mañana vayamos ya a hacer unos desdobles. Porque llega el momento que hay que desdoblar. Que hay que cambiar. Sí, se van más rápido unos que otros. Y ya desdoblados son paredes. Un trabajo en familia. Trabajan todos. Sí, así que nosotros, sí. No nosotros aquí. Lo mismo ahí en el tomate, pues nosotros y alquilamos a la gente porque ya haces mucho trabajo allá. Pero sí, sí. Gracias a Dios que ahí andamos. No es que yo estoy haciendo mucha falta aquí. No, pero aquí andamos. Aquí andamos dándole. Sí, sí, sí. ¿Eso qué choque es? Es alimento. Es alimento. Mire, ahí brincaron. Ah, ok. Ahí va. Ahí va. Vámonos. Ahí brincaron. En un tarrayoso, ¿cuánto puede llegar a agarrar? Arriba de 10 kilos. ¿Arriba de 10 kilos? Esta también arriba de 10. Oye, entonces con 2. Pueden salir a lo mejor los 15. Debe estar picadita. No, aquí. No, aquí está. Ah, pero bueno. Ay, Juli está muy fuerte, ya sabe. No, no me arrepan. Yo creo que voy a dar limón. Pero son variantes. ¿Cómo le va a estar medio? ¿Están medio? Sí, están muy bien. Hay otros que quieren así puras grandes, de medio kilo para arriba. ¿Y para esos que quieren un poco más chicas? Ya dependiendo del gusto de cada cliente, pues se les da de la que quieren, ya sea grandes o medianas. ¿Todas tienen el mismo precio? Sí, todo es a 55. Ahorita tenemos a 55 al kilo. No, pues está barato. Sí, ahorita lo tenemos así. Es que entre más grandes se llena más rápido. Y las entregamos limpias. ¿Ya limpias? Ya limpias, listas para ferir. Oh, se van a descamar ahorita y se les va a sacar el centro. Sí, se les saca lo que es la visera y se entregan ya con las gafas listas para ferir para meterlas también. Don Octavio, ¿va a tirar otro atarrayazo? Sí. ¿Es atarrayazo o atarrayazo? Atarrayazo. Atarrayazo. Es atarraya, pero decimos atarraya. Échelo pues, a ver qué tal le va en este. Ok, gracias. Se está luciendo. Se está luciendo don Octavio. Estoy descansado. Estoy descansado. Toco baño, toco baño. Así es. ¿De dónde es la gente que viene a comprarles aquí? De todas partes. Tenemos muchos de varias partes. De todas partes. Han venido desde Mochis, Juan José Río. La mayoría vienen de cada lado de Batamote. De Batamote, Leyva. De Batamote, Leyva. De ahí somos nosotros. Somos de Leyva. Sí. De ahí tenemos muchos clientes. Muchos. Muy buenos clientes. Tienen de Guasab, de mío. Ah, pues aquí la gente que mira el video, ya vas a ver que hay un pescado fresco. Sí. Pescado fresco, ahora sí que del agua a su mesa. Sí. Oye, la tara, ¿cuántos kilos agarra llena esa? ¿Esta? No sé qué. Eh, 40. 80 y 75. Ahí, ¿cuántos kilos giramos? Ahí. Yo creo que... Ahí son los 15. Ahí son los 15, más o menos. Ahí serán los 15. Sí. ¿Lo voy a echar en la cubeta? Mire, compadre, el tamaño. Están buenos. Están fritangueras. Ya están listas. Es un animalón. Teníamos más grandes. O sea, nos terminamos. De casi medio, de 700 gramos. ¿De 700 gramos? ¿De 700 gramos? Sí. ¿Y esa la pide mucha la gente también? No. ¿Ese casi no lo quieren? Es rara la gente que quiere grandes. Es rara. ¿Cambia el sabor o qué? No, porque se les hace muy grande. La freira es muy grande. Los pescados allá grandes, de mucho tamaño, como están diciendo, de 700 gramos están hablando. Sí. Tienes que tener mucho cuidado para la fritanga, para freírla. Para que no se queme y que quede cocido por dentro. Un poco para darle al frío. No, ok. Yo ayer hice rajadas por el lomito, así. Las escalé. ¿Así? Las grandes. Las rellené. Las hice en aluminio. Por eso anda bien potente, don Octavio. Sí. Y le hice tortillas de maíz. Se comió tres tortillas de maíz. Y no quedó ni una por ahí, don Octavio. Híjole, yo creo que no quedaron. Sí, dale. A ver, enséñame el alimento, muchacha. Este es el 1.5. 1.5. 1.5. Sí. ¿Qué vendría siendo esto? Es purina. Es purina, como lo de los pollos. Sí. Pero tiene unos complementos. Ok. Este es purina. Y a los más grandes se les da lo que es el 3.5. Es más grande. Es más grande. A esos porque están pequeños. Apenas van a tener el mes de sembradas. Oh, pero qué bonitas se miran aquí. Sí. A los cerca. Aquí se acercan solitas, mire. Ahorita sí. Más grandes. No creo que se acercan. Cuando están chiquillas se acercan. Cuando están chiquitas. Ahorita van a entrenar. No, don Octavio. Qué bonita labor hace aquí. Sí, muy bonito. Nosotros lo entretenemos mucho. Aparte, estamos trabajando. ¿No lo ve como trabajo usted, me imagino? Pues... Como trabajo y como... Y como, como le dijera. Como hobby. Ándele también. Usted lo ve como hobby este negocio. Oh, así es. Qué bonito, qué bonito. Y pues qué chulada que haga algo que le guste. Y que gane dinero. No, mucho, pero de pedida para sostenerlo. No, pues cómo no, no. Qué chulada. Qué chulada. Muchacha, ¿qué día los encontramos aquí? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Desde la mañanita hasta la tarde. Aquí no las llevamos, no salimos. Ah, sí. Y todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿En qué excepciones no hay venta de pescado? Pues nomás en la noche. En la noche no vendemos. Porque sí nos han hablado en eso de las 5, 6 de la tarde. Que si todavía tenemos venta. Y como está de día, sí les vendemos. Pero ya en la noche no, porque pues no se ve. Sí, no se mira, ¿verdad? Aunque tenemos luz allá, pero es más difícil. Sí, es más difícil. Y hemos vendido, fíjese, ha venido gente como en eso de las 7. Y hemos estado aquí mi esposo y yo limpiando en eso de las 8 o 9 de la noche. Les hemos vendido. Para los borrachos que les gustan las fritangas a medianoche. Pues yo creo que sí, sí, porque vienen tomando. Pero sí, les hemos vendido. Hay gente que les hemos vendido a esas horas. Una vez nos agarró un llovidón aquí. Limpiando, limpiando. Fue cuando un llovidón pegó. Todos mojados, pero ahí estábamos limpiando el pescado. El teléfono. Ahorita lo checo. Ahorita lo checo. Le hablaron a mi hijo para ver si podían traer la familia al señor. ¿Y qué quería hacer el señor aquí? Verle el... Sí, venir a traer la familia que mirara la granja. Ok. Y sí, venían en un camioncito todos. Y los niños encantados. Sí, venían los viejitos, los meramente viejitos. Sí. Y sus hijos, sus nietos, sus... Aquí los recibieron ustedes. Sí. Y reciben a la gente con mucho gusto. Sí. Oh, qué padre, qué padre. A mí me gustaría mucho traer a mi hijo también. Sí. Sí, aquí vienen muchas familias. A los niños les gusta mucho. A los niños les gusta mucho. Venir a ver los pescados. Y les dan alimento a los niños. Les dan alimento a que le echen a los pescados. Sí. Cuando no tenemos en algún estanque pescados, lo limpiamos bien y lo llenamos de agua. Sí. Y hay veces que se bañan. Ah, sí, las hacen alberca. Sí. Sí, alberca. Los niños que hay aquí cerca se bañan. Cuando están desocupadas. Y ese día les dijo mi esposo, me hubieran hablado más temprano y les hubiera llenado una tina. Ah, ok. Sí. Para haberse bañado, pero no, ya era muy tarde cuando hablaron. Los invitamos a todos, el que guste venir aquí, tenemos los pescados a disposición. En tamaños, yo sé que les va a agradar el tamaño. Tenemos de todos tamaños. Cuando gusten estamos dispuestos a... Para servirles. Para servirles. Y aquí estamos, a los órdenes. ¿Cómo se llama? Octavio Loredo. ¿Y la acuícola? Aguícola Los Loredos. Vámonos. ¿Y aquí en la chuparrosa? Aquí en la chuparrosa por calle 300. Fierro por la 300, eh. Bueno chavalos, pues ya traemos aquí el pescado. Miren, para la fritanga. Le vamos a hacer una receta con manteca de puerco y aceite. ¿Harina? Y harina, empanizados en harina. Así que esperen el próximo video, eh. Vénganse a comer.